¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¡Ah! ¿Qué te va a decir? ¿Qué es la egalencia? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Cómo? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Que venga tanto Tomás y que caiga por un rayo Que venga sana o sí y que salga esta humanidad Es de Galicia Es de Galicia Es de Galicia Que le salva de la vida Que le salva de la vida Que venga tanto Tomás y que caiga por un rayo Que le salva de la luz y que salga esta humanidad Es de Galicia Es de Galicia Que le salva de la vida 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 Es de Galicia Es de Galicia Es de Galicia ¡Gracias! ¡Gracias!